En una ciudad donde los fresas juraron jamás cantar bandas Tú eres como el agua, claque, lluvia del cielo Ahora, hasta la baila PINKY PROMES, que nunca bailaremos como ellos, güey Jamás imaginaron que la mejor FM los convertiría a 100% gruperos hasta su casa Ayer la vi por la calle 2 de mayo, auditorio del MEX La banda que ha logrado romper todos los esquemas Y hasta el viento llevará la música hasta la loma Decenas de éxitos retumbarán en un recinto a su nivel MTC La banda MS de Mazatlán, Sinaloa Pues neta, o sea, me tapo una bubi, me tapo la otra y no más, güey Obvi Échanos un phone a nuestro hotel Y gánate los tickets dobles que tenemos para ti Aquí no más en la mejor FM Cuando nos juntamos con la MS Somos la onda